Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peñando por estupideces Amor por ese deboanece Y así Te gusta que te traten como te mereces El tiempo es locura todo Y tú lo hagas un par de meses Y yo, y yo Estoy mirando la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo de nosotros A la luna yo le pido Que no bote ni una lágrima Por ninguno más y un descuido Que hizo que tú no confiaras más Toda la noche pensando que he nacido La persona que solía amar y prefirió fallar sin sentido Ahora tú pasas por ese lugar donde tú hoy lo habías conocido Estoy sintiendo tu latido Parece que no han fluido Estaba allá por dentro porque ese tipo destruyó lo que habían construido Y te puse por el mal Pensaba que era normal Sufriste tanto mi niñita que varias veces terminaste en el hospital La droga empezaste a probar Para la pena tu pasar Te peleaste con la familia De solo le yo dejó en su poder estar Porque tuvo que pasarte esto Pensando en ti cuando yo me acuerdo Este tipo me tiene molesto Yo te he visto un par de meses Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Amor por ese deboanece Y a ti Me gusta que te traten como te mereces Tiempo es locura todo Tú solo haces un par de meses Y yo Y yo Te mirando la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo de nosotros En tu casa Saliste de tu casa Sin pensar que no ibas a volver Y que esa noche Ibas a ser la última vez que yo te iba a ver Te alejaste mientras te ponía a llover Las malas decisiones que uno toma Pueden hacerte perder Llegaste a tomar el vuelo En mi corazón dejaste un duelo No puedo dormir pensándome de pelo El tiempo no lo congelo Estoy sincero Me gustaría volver al pasado Pa' decirte que te quiero Y no te vayas Porque el tiempo es locura todo Yo voy a cuidarte con más humanas de un lobo Ya no sufras por un bobo Yo te sacaré de lodo Voy a hacer lo posible Pa' tenerte de cualquier modo Yo te he visto un par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Amor por este deboanece Y a ti Me gusta que te traten como te merece El tiempo es locura todo Yo solo me paro de meses Yo solo me paro de meses Yo solo me paro de meses Y yo solo me paro de meses Gracias.